Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se interna el olor a Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, ma' Desafáñate, loca luego empapate, de mi cuerpo mojate, usted sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes, las estrellas en el techo y hasta el lar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca A la religión, julepe, y el young es el green mix ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Las ganas de tenerla ya no pude, tú ves, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Tienes formas de evitarla, si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar Al atrás no se pierde el asiento, tú eres una aventura Cuando te desnuda La primera vez que peleamos, no pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, no dejamos el pan No nos fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues nos hablemos, no me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta es ti y es tu sencilla Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vallera que era contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la cama, tú eres la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Atao Aravo Alejandro canoe Con quel community Colonia Es bloqueando el nuevo Y hasta el perreo Dime a la niña Dulce como ese candy Dice a bierza Patro y vaina perversa Pastura y vaina perversa Ay Atao Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tú todo mujer Qué tal te está yendo con él Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo, 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 yo Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomería, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando esta pena comienza Yeah, yeah, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo por dos conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero hoja, tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria y yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez ese cabrón ¿Por qué volví por ti? Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví, mami, por ti? Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo si yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, bebé Torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Torre mía, bebé Torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Oye